Y esos objetivos específicos del Plan de la Patria son metas para nosotros. 5 millones de animales para el 2025 en el área ovina y 10 millones de animales en el área caprino. ¿Cómo vamos? 3 millones 19 mil 43 en ovino y 5 millones 893 en caprino. Si avanzamos con el centro genético, si aprovechamos toda la fortaleza de conocimiento que ustedes tienen, esa meta se queda corta para el 2025. Y Falcón representa el 44.7% del rebaño nacional en caprino. Es decir, casi la mitad, pues, una madura. Y representa el 26%, 26% del rebaño nacional en ovino. Están todas las condiciones dadas para que Falcón se convierta en una potencia pecuaria con todos los hierros y los alicates. En una potencia exportadora con todos los hierros y los alicates.